¡Ja, ja, ja! ¡Viles! ¡Viles ahora! ¡Viles! ¡Cuevo, nuevo! ¡Haz! ¡No, no, no! ¡BDis! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Rapacan! ¡Viles! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ya! Hay. Ay.. Ocho. Ocho. ¿La unveiled their raped超osa mujer? ¿Y empezar a ir bajando, el colecrabe? ¿Ha nada usado ya? Ocho, con ustedes tienes que ya? Ay, no no. Lleguí'mính de acuerdo. Ah, máquina. Eh... Ah... Ah ... Johnny, aillah. ¡No, no! ¡Vos, Dios mío! ¡Tama, sale! ¡Tama, rico! Juan. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Shh! ¡Papé! ¡Ana, huwag ka na kayang tumuloy! Papano kung ikaw naman ang madisgrasya? Kabilin-bilin na ng aman niyo, bantayan ko kayo. Sinalakay na nga yung isa, susunod ka pa! Kung hindi ho ako, sino magtuturo kay Pedro kung saan ang lupain ng kadiliman? Paano ho niya malalaman kung saan ang pugad ng mga taong panike? ¿Y si no yo? ¿Como? Ah, Ricky. Ay, Pedro, parang may naranam naman ako kakaiba. Sabasakit ang ulo ko. Pumabasang mata, pababasang pa nga. Ayyan, Dios ko, dumadawso sa'king lalamunan. Pabundo sa'king puso. Ayyan, nagsisikip. Hindi ako makain nga. Ay, sakit. Amagalala, hindi kita isasama. Ay, hindi. Oye, thank you, ah. Mag-iingat ka, ah. Ako nung bahala kay Maria. Ah. Kuya Pedro, ilikas mo ko si Kuya Juanco, ah. 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 Ah, Ana. Mabuti pa kaya, eh. Isang karangalan para sa'kin yung makatulong sa isang tagapagligtas. Tayo na. Paalam. Paalam. Ah. Ay. Ay... Bakala ko ba hindi kasasama. Naipid yung damit ko. ¡Dó! 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 Oh, Jezebel, baby, baby! ¡Bangon, bangon! ¿Ana Jezebel, ang pinagsasabi mo? Totoo! Nakasama ko si Jezebel. Panaginip lang yun. Hindi, naging syoke pang ako eh. Ayaw kang totoo yun. Naghalik ka pa nga kami. Eh, basta maniwala ka sa akin, andyan si Jezebel. Kalokohan yun, Jezebel. Jezebel! Ahah! Nooo! 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 Nooo!